Fíjese que ahora pedí mi gafe rosa y no ha llegado. No tengo ni manualidades, pero además de que hoy no tocan. Para volver a pegar el cuadro. Qué friega. Bueno, señores, señores, arriba las manos, hagan cuernitos, porque es momento de soltarse acá la melena. Tú, pues, Nico, mi amor, te sacaste punta. Sacar las chamarras viejas de cuero, ponerse los pilos y prepararse para estar adolorido toda la semana. ¿Por qué? Pues nunca has hecho así un concierto entero. Ah, sí, sí. No, Mani, ya la asiática, no, no, no. Uno ya no está para esos trotes de andar armando caleslam acá en los festivales, con el único que sabe diferenciar la cerveza del agua de riñón cuando llueve en vasos. Así de esos, del escenario y hacia el escenario. Sí, cómo no. Arturo Nava, que se ha vuelto un, ¿cómo se dice? ¿Catador? Un cibarita. Un cibarita y su caramorró. ¿Cómo están, pandilla y el almohadazo? Les platico que hace unos días Blink-182 vi a conocer la cancelación de la gira por Sudamérica y México debido a una cirugía que tendrá que someterse su baterista Travis Barker por un accidente que tuvo en un dedo, hecho por el cual no alcanzará a recuperarse para las fechas planeadas de la gira. Pero también se dio a conocer que los boletos adquiridos para esta gira serán válidos para 2024 cuando retomen las fechas pendientes. Este 10 y 11 de marzo, la Arena Ciudad de México se viste de nostalgia con la llegada de los hombres G para presentar un repertorio de rolas clásicas que serán el deleite de todas las tías Buena Onda. Un concierto de nostalgia pura de los ochentas. Los que andan cumpliendo 35 años de carrera son los españoles del Mago de Oz y para festejarlo visitarán nuestro país en el marco de la gira Diabolus y Nópera. La cita es el 27 de mayo en la Arena Ciudad de México. Los británicos de Smile, banda alterna de Tom York, vocalista de la legendaria agrupación Radiohead, se presentarán por primera vez en nuestro país con su gira North America Tour. La cita es el 21 y 22 de junio en el Auditorio Nacional. Y dicho esto, vamos con la entrevista que tuve con mis carnales argentinos de Silvestre y la Naranja rumbo a Vive Latino. ¡Vámonos! Y el almohadazo hoy ando internacional. Platico con mi querido amigo Francisco, guitarrista de Silvestre y la Naranja desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, mi hermano? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte acá. Un gusto estar en contacto con vos. Pues mientras, igual, para mí también es un gustazo. Y pues bueno, Silvestre y la Naranja se presentarán próximamente en Vive Latino, el festival de rock más grande de Latinoamérica. ¿Cómo ves? ¿Es tu primer Vive Latino? Es mi primer Vive Latino. Es nuestro primer show en México en nuestra historia. Así que súper emocionados y felices manijas, como le decimos acá en Argentina, a esa emoción que se siente de finalmente llegar a México después de mucho tiempo que queríamos ir. Escuchamos maravillas del país, de la gente, de la cultura. Así que tener la suerte de debutar allá en un festival como el Vive Latino es un sueño para nosotros. Muy contentos. Pero bueno, aparte de esta presentación de Vive Latino, nos están presentando un nuevo sencillo, Tu Veneno. Cuéntame, ¿qué onda? Así es. Estamos ahí estrenando esta canción que es un adelanto de nuestro próximo disco que está por salir muy pronto. Ya vamos a estar anunciándolo. Y la verdad que nos tiene muy contentos, súper emocionados con estas nuevas canciones y lo que nos está devolviendo la gente con ellas. Tu Veneno es una de las canciones más fuertes creemos para nosotros del disco, por eso hicimos un video así tan especial. Yo he estado escuchando estos días a Silvestre y la Naranja y tienen una suerte de mezcla de ritmos. ¿Cómo definirías el sonido de Silvestre y la Naranja? Es como decís, tal cual. Es una mezcla, la verdad, de bastantes sonidos y creo que nuestro foco siempre es la canción, como buscar qué es lo que la canción está pidiendo. Digamos, no tenemos miedo a indagar en diferentes géneros. Siempre buscamos cómo, cómo lo que es lo que está pidiendo esa canción a nivel producción y a nivel enfoque. Pues muy bien, Francisco. Pues muchas gracias por acompañarnos un ratito. Nos vemos pronto por acá y mucha suerte, ¿vale? Reporto para el almohadazo, Arturo Nava. Salud y buena vibra. Yeah.